Hola que tal amigas y amigos bienvenidos una vez más a su canal para aprender inglés Inglés with Jordyn y bueno este soy yo para los que no me conocen una bienvenida especial para todas aquellas personas que están llegando por primera vez a nuestra clase y bueno hoy es una clase muy especial porque es nuestra clase número 20 muchísimas gracias por seguir ahí conectados aprendiendo inglés en la clase de hoy vamos a continuar con los verbos irregulares viene la parte número 2 antes de que lo olviden no olvides suscribirte y dejar un comentario y un like si te gusta este vídeo también no olvides compartir este vídeo con tus amigos para que muchos tengan la oportunidad de saber que inglés with Jordyn es completamente gratis y está todo el curso de inglés paso a paso poco a poco también quiero recordarles que en instagram estamos como inglés with Jordyn al igual que en facebook y que no se olviden de seguir a nuestro aliado patrimonios de colombia vamos a empezar con la pronunciación de la segunda tablita de verbos que también dividí como en la clase pasada pero esta vez los verbos son especiales el verbo en presente es diferente pero el verbo en pasado y en pasado participio son el mismo entonces vamos a aprender cómo debemos pronunciarlos correctamente vale empecemos luz lost lost perder shoot shot shot disparar fusilar get got got obtener light lit lit encender sit sat 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 sentarse keep kept kept acá es importante esta pt este sonido si vamos a exagerarlo un poquito para que puedas hacerlo correctamente entonces keep kept kept mantener hay una frase la frase famosa keep kept 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 después sleep sleep recordemos que la s antes de una consonante no suena nunca con una e solamente hacemos el salir el aire de nuestra boca para que esa s pueda sonar correctamente sleep sleep en pasado y en pasado participio slept slept dormir siguiente feel felt felt sentir leave left left dejar un lugar es decir partir irse de a un lugar meet met met encontrar o encontrarse con alguien quedar con alguien de reunirse tal vez no lo han notado pero si ya lo notaron hay unos espacios que les estoy dejando esto es porque quise dividirles aparte de haberlo hecho de esta forma en donde el verbo en pasado y en pasado participio son diferentes al presente también quise que los que eran similares en sus terminaciones y en sus pronunciaciones quedaran también aparte para que ustedes los puedan escribir y transcribir como ya les dije pegar en paredes en sus cuartos en sus habitaciones para que cada vez que se levanten cada vez que estén caminando cerca de una de las paredes que es para su aprendizaje del idioma vean las palabras que tienen y las vayan practicando todos los días vale ahora ądra bring brought 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 traer 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 algo siguiente nunca digas bui esto es buy buy vote vote comprar después fight vote fault jugar pelear y siguiente think thought thought pensar recordemos que la th H, si no sabes si la estás haciendo correctamente, vas a poner tu dedo índice en frente de tus labios y lo único que debes hacer es que tu lengua toque el dedo y de esa manera sabrás que lo estás haciendo correctamente. Por ejemplo, think, think, thought, thought, think, thought. Ahí lo sabes si lo estás haciendo correctamente. Siguiente, catch, catch, caught, caught, atrapar, teach, taught, taught, enseñar, sell, sold, sold, vender, tell, told, told, contar algo como las historias, no contar en números sino contar algo, una historia, una anécdota. Siguiente, pay, pet, pet, pagar, pagar con dinero en efectivo o con tarjetas o en línea. Make, made, made, esto es hacer, fabricar, pero hacer con nuestras manos, hacer algo que sea tangible, ¿vale? Siguiente. Siguiente, stand, stood, stood, estar de pie. Por eso, si les gusta la comedia, saben que se llama stand up comedy. Significa que los que están dando la comedia siempre van a estar ahí en pie. Después, understand, understood, understood, entender. Lend, 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 prestar, 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 sobre todo, dinero. Send, 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 enviar. Importante, ¿cómo sabes si haces la D o la T? La D hace que tu lengua suba. Send, send, y la T no, la T es un golpe cerrado rápido. Sent, 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 ¿listo? Ahora, gastar. Spend, spend, spent, spent, ¿ok? Construir o edificar algo. No es build, es build, build, built, built, ¿listo? Y el siguiente. Find, found, found. Encontrar, encontrar algo, encontrar a alguien. Have, had, had. Tener. Hear, heard, heard. Oír. Hold, held, held. Sostener, mantener algo. Por ejemplo, hay una expresión que es hold on, hold on a second, hold on a second. Manténme un segundo. Pero en realidad lo que nos quieren decir cuando hacen esta expresión es que dame un segundo, ¿ok? Y la última, say, set, set, decir. Esta es como cuando tenemos set en nuestro español. Y bueno, tú puedes. Ya vamos en el segundo video de verbos. Yo sé que es un poco tedioso, pero poco a poco lo vas a conseguir. Así es de que duro con ellos. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima clase. No olvides suscribirte y dejar el like. Y también Instagram y Facebook English with Jordan. Bye, bye.